Tu identidad, cuando así, antes de mostrar tu cara o algo así, güey, estabas nervioso, o simplemente fue algo así normal, güey, mostrarla. Pues, fíjate que la gente al principio, cuando la primera vez, por decirlo así, vieron mi cara, o sea, ya me veían de fotos, o sea, ya me tenían de fotos y todo, este, en, ¿cómo se llama? En Facebook, porque jugaba GVs y todo eso, tenía Facebook, pero cuando me vieron en persona, o sea, si había gente ahí que me tiraba mierda y todo el desvergue y todo, pero cuando empezaron a ver, y fueron, empezaron a hacer los eventos, pues ya fue así de X, como que ya empezaron a hacerme memes, subir las fotos, o sea, como que se terminó haciendo una costumbre, ya, ahorita pues ya no hay tantos memes, güey, pero, pero no, no estaba nervioso. Al principio no te voy a mentir, cuando tiraba mierda así, de que los güeyes me jodían, como que sí, como que sí me clavaba, güey, como que me envergaba, ¿sabes? O sea, como que me tiraba mierda y me molestaba, güey, que se decía, verga, güey, hijos de puta, y me les tiraba mierda yo también, güey, ¿no? Me ponía acá una imagen mía, yo les respondía acá con una imagen suya, güey, con un filtro de perro que traían o cosas así, pero ya, después ya, este, ya, se te va quitando, ya, literal, ya, dejas de pensar en ello. Sí, sí, te acostumbras, güey. De huevos a veces hasta, o sea, ya, ya hay veces que me da risa, ya cuando, cuando veo que sacan fotos mías o algo así, ya, de huevos, si me da, hay algunas que, ala, ala, güey, este güey es el mejor. Este güey se mamó, cabrón, me aplicó la mixiña. A LancerGG es lo que les estaba diciendo, va a ser pronto, hermanos, eso es todo lo que les digo, la Lancer va a ser pronto. ¿Tú ya conoces del diseño, güey? Puede ser que sí, puede ser que sí, puede ser que sí, pero, pues, es algo que no, que no puedo, este, hablar, solamente les digo que va a ser pronto. Pero sí, sí va a haber, o sea, al 100% va a haber, es un hecho, pues. Ay, no, ya me tiró al mío, güey. Ya me mató a este perro, no hay pedo, ya me mató a este perro, güey, le dije, güey. Ok, te llega, te llega ya al mío, güey. Chéquate este, chéquate este strad, güey. Chéquate este strad. A este strad le llamo... ...la castrociña. ¡Güey! ¡Qué! ¡Nah! ¡Ay, no, no, cabrón! Acuérdese, güey, no, te lo juro, cabrón, el güey se laggeó. No es mamada, baby stream, el güey se laggeó, vino JT. Pero vino JT, o sea, estaba en la cobertura y se salió para el lado derecho. ¡Qué chingados, güey! ¡Guau, guau con este juego, cabrón! ¡Qué pedo con que se fue para el lado derecho, cabrón! ¡Muy bien, ya! Es el mío, papi. Ok, el mío atrás. No, no, no. Está rojo, está rojo, lo voy a pasar, lo voy a pasar. ¿Qué le puedes dar? Está rojo, está rojo, está rojo, está rojo, está rojo, está rojo. Callao, muerto ya. Bueno... Ah, me pego. Todos extrañan Splice. También extraño Splice, eh. De huevos. Es algo que... Obviamente siempre quedará. Es como una familia que tengo. ¿Ya no tienes novia, bro? Sí, tengo novia. En marzo cumplo mi primer aniversario. Ah, pensé que me ocultabas a mí, wey. Ahora ya sabemos que estás soltero. Ahora ya sabemos que... ¿Ya vieron, hermanos? ¿Quién está soltero igual? ¿Quién está soltero así que aprovechan? Hay chicas también que están viendo el stream. Aprovechen este momento. Es especial. CruzMack, ¿por qué chingados quieres ver un video que le esté dando a Kenny, wey? ¿De qué hablas, wey? ¿Estás enfermo o qué, wey? De huevos. ¡Pero que chingados! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Y el disque pego con tus viewers, ¿no te quieren dar sub gratis a la verga, bros? ¿Por qué no me quieren dar sub gratis? Aprovechan, aprovechan. Ah, ¿por qué solo hay cuatro skins? Porque los otros pro-teams ya no están. Entonces, pues, es normal que los skins ya no estén. Ay, ay, sí me alcanzó a volar este note. ¡Woo! ¡Está muerto! Buena, buena, güey. ¡Está muerto! ¡Woo! 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 La suscripción, nena! Ya, qué bueno, qué bueno, qué bueno que seas suscriptor, papi. ¿Habrá alguna Season 3? Espíjate, ya sé, es una muy buena pregunta y la cual te la voy a responder en este momento, ya que muchos lo han hecho. La Season 3, wey, yo estoy seguro que esta va a ser la última Season. Estoy segurísimo, segurísimo que esta va a ser, este, la última Season de... De este, el juego. Estoy casi, casi, casi seguro. Pero si no, pues... Tal vez como les digo, estoy equivocado, ¿no? Bueno... Pero... Estoy casi, casi 100% seguro que les digo, esta va a ser la última. Y... Esperemos... Después de aquí yo creo que va a salir, obviamente, Q5. E igual, obviamente, este... Quiero, quiero, este, imaginarme que... Pues, va a haber una Season ahí. Sancho hoy cierra a las 11.30. ¡Woo! ¿Por qué no me salen nunca tus anuncias? ¿Dónde está tu dieta? No, fíjate que... Ahorita les voy a contar algo. Y les vamos a dar lugares en Tampico que ahorita estén abiertos para... Para comer algo. El mío está rojo adentro, papi. Ah, hay 60, güey. Le hice 60 al mío. No te pases de verga con el Kenny, güey. Está tocado, está tocado, güey. No te pases de verga con el Kenny, güey. No te pases de verga. No te pases de verga, güey. No te pases de verga, güey. No te pases de verga. Ah, les digo, con respecto a eso de lo de la dieta. Yo ya hablé con Ghost, porque sí. Hablé con ellos porque en realidad lo necesito y ya... Llegando ya en marzo me voy a poner a dieta, de hecho. Y va a haber un entrenador personal ahí para... Para que se hayan resultados prontos. Tengo uno, papi. Buena. Ah, está rojo el mío. Enfrente mío. Cayó. Buena, buena. Va a haber un vato y que me ayude y que me dé rutinas. Más que nada... Bueno, es que eso lo estaban haciendo con el equipo de Call of Duty que estuvo ahí. Ha de cuenta que... Estuvieron metiendo a los vatos, tuvo... Tienen a este... A vatos que los entrenaban y todo. Y de hecho, les fue bien. Nada más que, pues... Sacaron a dos, este... Sacaron a dos personas de ahí de... De Ghost. Entonces, ya no siguió ese programa. Pero estaban así... Contrastaron a vatos que eran entrenadores personales. Y es lo mismo que me quiera. Está bien rojo, güey. Atarme el papel. Está rojo el tuyo. Está rojo el tuyo. Está rojo el tuyo. Está rojo el tuyo, eh. Para. Para, güey. Güey, ¿por qué en Morty uno me pone que suba un tutorial de cómo masturbarse, güey? ¿Qué te pasa, cabrón? Qué pedo. Ah, Zone ND. Gracias por el follow. Come on, guys. Let's do this. Ah, Juan Paga. Qué pedo, papi. Qué pedo que estás haciendo stream. Todo bien, todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Güey, no lanché ni nada, bro. Ah, tengo una oferta mía, papi. ¿Qué tal, mío? ¿Te di un malazo? Bueno, güey. Tengo un compa que quiere que los salude. Se llama Pepo. ¿Cómo? ¿Pepo? Saludos, Pepo. Ajá. Aquí desde el stream. Me embrillo de vez. Te quiero, bebé. Obviamente, te quiero. Todos los que están en el stream los quiero. O sea, es algo automático. Todos los que agarran se meten aquí al stream. Ven mis comerciales. Ya tienen un lugar en mi corazón. ¿Es el primero? ¡80! ¡80 el mío, 80 el mío, papi! Güey, se tragó la bala bien, cabrón, mío. Lo estoy viendo, de hecho. Y luego, porque el juego dicen que no está roto, güey. ¡Oh! ¡Oh, lo vergué, güey! ¡No! ¡Pedad, pedad, pedad! Se tragó la pinche bala. ¿Ese es el primer mapa? De hecho, al tuyo sí le ha alcanzado a dar, güey. Nada más me pareció que le salió sangre, güey. No, me dieron un 80, güey. Y le di en la jeta. A mí me da más pinche mamonelito. Obviamente, efectivez. No has star kick el canal, pero ya sabes que te amo. Hubieras visto esa madre, güey. Le di en la jeta, cabrón. No, qué pedo. GG, güey. Puta madre, güey. ¡Oh! 79. Mi pedo. Este cabrón es como los que dices, güey. Es un damelo. Me han hecho la verdad de venir un jete, güey. Yo pensé que lo iba a volar con mi... Pensé que lo iba a volar con mi pinche... Mi pinche reaction que hice allí. Que, bueno, traía activa. Debía haber volado. ¿Qué habrá después de que termine la Season 2? Un desierto, hermano. Eso habrá. ¡Buena, por mí! ¡Oh, mi pinche! ¡Dame, dame, dame! Lo di, lo di, lo dejé rojo, lo dejé rojo. Está rojísimo. ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Te arrastaste! ¿Quieres igual saca otro, eh?